Buenas tardes, buenas tardes, estamos en el video una vez más en el mercado negro de Ensenada Baja California ¿Quién va a comprar atrás? Ya, aquí hay, como mira, hay pescado de todo tipo, miren nomás, del mar a su paladar según nos dice la gente Miren nomás Miren nomás Del mar a su paladar Este se llama el mercado negro de Ensenada Atún fresco, atún ahumado y marlin ahumado El pulpo El pulpo Infinidad de pescados aquí Aquí estamos aquí Aquí estamos aquí Miren los tres comoreros Miren Eso, eso De 200 pesos el kilo 260, 220, no sé cuál vas a llevar Miren nomás, infinidad de pescado 200 Costiones, camarones de diferentes precios, 200, 220, estamos en el mejor negro de Ensenada Baja California El120, por 10 verso muy alto TÚ, 83, 4, 57, 500, en el mejor bloody Pide dinero. En caldo. ¿Y este pescado que es? Este es Huachinango. Este es Cabrilla. Tenemos Huachinango. La vieja. Cabrilla en filete. A la gente le gusta el Huachinango. Estamos aquí en el Mercado Negro. Este es como se alquiler. El Huachinanguito. Eso. Nos despedimos desde el Mercado Negro de Ensenada. Una vez más. Saludos y bendiciones.